y muy buenas a todos amigos amigos de youtube como están espero que estén pasando muy bien porque hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal y esta vez vendré siendo de cuphead y no solo no es un gameplay tal cual sino que es como hackear aquí en la pequeña vida de nuestro amigo cuphead como veremos nos acercamos al jefe y perdemos vida eso es lo bastante obvio pues bueno hoy les voy a enseñar como hackear cuphead lo primero que vamos a necesitar va a ser una petición llamada chat engine que ya se la estaré dejando el enlace de descarga en en la descripción posteriormente vamos a darle aquí donde está como pc y una lupa y ya no va a ser una lista de los programas que están en proceso que vendría siendo aquí cuando estoy grabando el chat engine y cuphead de seleccionamos cuphead que damos en abrir después de esto voy a esperar esperamos que cargue aquí porque me dice esto porque yo tengo este el hack bueno a qué me refiero con el que voy a dar que se me va a parecer esto esto es un archivo diferente que igualmente en la descripción para que lo descarguen después cuando ya le hayan descargado lo único que van a hacer es darle gente en esta cartita esperará que les abran el administrador de archivos y lo van a abrir esta parte se vendría siendo este que viene con los códigos necesarios para adaptar la vida de cuphead a nuestra manera bueno lo primero que vamos a poner va a ser tres pero porque te decía que tenemos dos avales que vamos a dar en reiniciar porque porque necesitamos tener las tres de vida cargamos esto vale ahora tenemos aquí en donde dice first can ya teniendo tres aquí que sería la cantidad de vida que tenemos estamos aquí esperamos a que cargue de aquí tal cual como está no lo deben de mover estos tampoco tienen que mover aunque esto diga signo de interrogación después de tres le vamos a colocar simplemente fundar aunque no lo tengamos vamos a pasar al juego y pues comenzó a disparar normal todo normal en el juego así estamos bien chido y así a pero nos bajaron mira tenemos dos así por hacer por cualquier situación nos bajaron vida le damos en aquí donde dice next can esperamos a que vuelva a cargar y podrán aquí algunos códigos tan de color rojo pero porque muchos sino para qué queremos sólo no puedes sentir vamos a cambiar de uno bueno ya después de que la hayamos cambiado a uno así no le vamos a dar ni en next can ni en ni en el can y en next can vamos a minimizar esta pantalla nos vamos al juego y seguimos en resumen nos agachamos y por qué pasa es seguimos teniendo dos porque nos copamos que pasa nos han bajado vida pues esto será que tenemos que cambiar ahora hay de esto que nos cambiar nuevamente a chat engine ya tenía este valor aquí estos códigos de semana marcador o estamos en next can y nos estará apareciendo todo esto esto le damos lo bueno lo seleccionamos y le damos control e si no se dan cómo se controla es simplemente verdad clic derecho encima de esto y en esta parte que igual dice control e el más no es un juego con control y siempre tecla y listo ya que se nos haya aparecido esta pantalla el 1 lo vamos a cambiar por un 4 que superaría la vida que teníamos al inicio que vendría 103 así que le ponemos 4 damos en ok aquí ya con estos códigos han cambiado aunque esté así no importa esto es normal cambiamos a bueno ahorita yo lo voy a poner no lo voy a dejar tal cual así como está nos vamos aquí y en resumen qué pasaría si nos hace daño una de estas pequeños infectos pues básicamente la vida ya está hackeada pero porque tengo uno si aquí tengo la invencibilidad que no beneficiaría así que ahorita nos vamos a dejar que nos dé un golpe aquí el jefe y nos dio un golpe y como estarán viendo mi vida se ha reducido a 3 que habrán visto tenía yo 1 y nuevamente tengo 3 ante eso pues no hay demasiado problema ya que puede ser dejar funciona demasiado bien no tiene ninguna falla ok o pero tengo 2 me falló el padre ok tenemos 2 que pasa si tenemos 2 y queremos restaurar la vida en todo esto es tarde ojo pues simplemente quitamos el 1 lo intercambiamos por un 2 y damos next can y se nos irán reduciendo los códigos normalmente damos clic derecho aquí o simplemente lo seleccionamos 2 y control e cambiamos el 2 por un pequeño 4 y con esto se puede hacer la magia hay creo que algunas personas les aparecerá esto y por qué lo he puesto es porque dependiendo del procesador de la computadora es como va a funcionar si tu procesador es bastante bueno o es medio bueno esto no te dará problema pero si es bajo con el procesador que yo tengo aquí mismo pues te dará problema con este código con esto a la hora de hackearlo esto no debes dar demasiada importancia porque porque a la hora de pasar esto ni siquiera vas a poder mover nada o sea ya se está trabado el juego pero como decimos en el video ya se puede hackear la vida se puede hacer muchas veces no solo es con este jefe se puede hacer en un run and gone con el diablo con Kingdise con cualquiera de todos los jefes y es que el hack puede funcionar muy bien bueno espero que os haya gustado el video no olviden dejar su like comentario y suscribirse para más videos como este y nos vemos hasta el próximo video